Muchachita coronguina, entrégame tu cariño Mira que a ti yo te quiero porque eres la flor de mi alma Porque eres la flor de mi alma Virgencita y con la trata no me negues tu cariño Los lunares que tú tienes algún día serán míos Algún día serán míos Por nuestra música nacional ¡Arriba Perú! Virgencita y con la trata no me negues tu cariño Los lunares que tú tienes algún día serán míos Algún día serán míos Con tus caricias palomita Hace que no olvide mis penas Con tus ojos embrujadores Captivaste mi corazón Con tus caricias palomita Hace que no olvide mis penas Con tus ojos embrujadores Captivaste mi corazón ¡Arriba Perú! Cocaína Con tus hangingas Merida Con tusafas Ecabres Con tus investas Espérate Pod coaching Cu Pe Empare 門 Libra